Así que de estos dos, todavía es mejor de tres, pero de estos dos jugadores, uno ya caerá eliminado Pero ya se podría decir que están entre los 16 mejores, así que vamos a empezar, nos vamos a ir a Sobrevolando el pueblo, si no me equivoco, siempre confundo los dos campos Y mira que uno es mucho más grande que el otro Pero bueno, vamos a empezar ya entre Presagio y Doctor Salve, dos jugadores bastante equilibrados Y dos jugadores bastante viejas de escuelas, que ya los tuvimos en la primera Liga RPL ya hace tres añitos Así que bueno, de momento, dominio para Presagio, que está controlando bastante bien con esos efectos Para evitar que pueda volver, Doctor Salve, que tienen que tratar de volver a conseguir el neutral, ahí lo consigue Buen dash ejecutado, va a tratar, uy que bien ha castigado Presagio, ahí atravesando el borde Y vamos a ver lo que puede hacer, pero de momento, control para Presagio Presagio, por cierto, Epictor, curiosidad, dato curioso, fue caster nuestro, de los primeritos Es más, fue el primer caster, o sea, el primero que envió la solicitud de caster O sea, dato curioso, ¿no? Vaya, vaya Un sabiosque Y está aquí ganando a Doc, con una paliza, o sea que La verdad es que Presagio últimamente está cogiendo una burracha muy buena Y bueno, de momento, está ahí tratando de rascarle el KO A ver si lo puede conseguir, le trata de buscar con esos efectos Uy, le vuelvo otra vez a buscar con ese A-P Uy, la garra, que no le salía del todo Vamos a ver si puede Presagio cuanto antes hacer este KO Pero de momento a Doctor Sal, que le están haciendo mejor las cosas No le va a dejar volver Gimpeándole con esas bolas continuamente Uy, que se lo ha comido Y se lleva la primera Se ha llevado la primera a Doctor Sal Y bueno, le ha puesto la... Guau, ahí, la arreglada Presagio Pero bueno, tablas, parece ser que Doctor Sal ahora está controlando un poquito más, ¿no? Empieza la partida de nuevo La verdad es que ha sido muy buen combo en el aire por parte de Doctor Pero bueno, a ver qué tal Ahora es como si hubiese empezado la partida de nuevo Exactamente, entonces volvemos a empezar a dos vidas como el Smash 4 Y bueno, vamos a ver quién puede hacer lo mejor De momento se está viendo que Doctor Sal está pegando la remontada Doctor Sal que lleva una ronda también bastante buena Unos torneos últimamente bastante buenos Ahí venía del Big Blue Ultimate Que eliminó... Bueno, eliminó Le ganó en las pools a Wankel Que era un upset como una casa Y le fue bastante bien Llegó a clasificarse en la fase final En un torneo a nivel regional Así que ambos jugadores pueden dar la promesa hoy De momento es Doctor Sal el que tiene un poquito el dominio Cuidado que se lo puede llevar ahí No toma el suficiente Trata de buscar con el Gimpeo con las bolas Vamos a ver qué puede pasar ahí Ahí el Ridley de Presagio está tratando de volver Pero que no le deja, ¿eh? No le deja volver en absoluto Cuidado ahí Uy, que volvió y cargaba ese F-Smash Pero no le salía en absoluto Y sigue tratando ahí de asediarlo con las bolas Vamos a ver Si se lo puede llevar Está Presagio ahí en las últimas Pero el peso de Ridley le está favoreciendo bastante Vamos a ver quién se lleva primero esto Uy, el F-Smash a boca agarro Que lo intentaba pero que no le salía A ver quién es... A ver quién es el primero en hacer este KO El Vaquerque es bastante bueno pero no es suficiente ¿Quién se va a llevar primero el golpe? El Azbic que no conseguía llevárselo Porque se ha ido al otro lado Y vamos a ver quién es el que hace esta vida Uy, cuidado con la garra Ay, no lo logra mandar fuera del todo Se está ententeando ahora Cuidado con la guillotina Que efectivamente Ahora se le pone la vida Presagio está con todas las cuerdas Porque solo le queda una vida Vamos a ver si puede... Cuánto antes... Uy, misma forma de acabar con esa vida Repetición de la jugada Y otra vez Exactamente, exactamente Repetido básicamente el mismo procedimiento Y vamos a ver quién se lleva esto Porque va a estar bastante empatado Y yo creo que se pueden ir incluso a la tercera partida ¿No crees, Vitor? Hombre, yo diría que sí La verdad es que... Mira, es que en todos los tradeos Mira, 40-0, 40-4 O sea, prácticamente están igualadísimos Están a un gran nivel los dos Moviéndose... Que madre mía Y yo no sabía que este luchador a mí Puede dar tantas posibilidades Pensaba que estaba menos en el meta Sí, sí, sí ¡Uy, cuidado con la guillotina! ¡Uy, cuidado con la guillotina! ¡Que se lo puede llevar! ¡Pero nada! Porque ahora los golpes suicidas No favorecen en absoluto Al ejecutor del movimiento Y es Presagio el que se lleva la primera partida Así que... Bueno, pone la delantera por el momento... Por el momento Presagio Presagio ahí tratando de respirar un poco Habíamos logrado coger un poquito la ración Presagio ahí que decía Joder, por fin Menos mal O sea, yo había llevado el susto de su vida Y guau Así que... Claro, supongo que lo sabría, ¿no? Pero no sé, ¿verdad? Que ha intentado hacer un golpe llevándose al otro Pero no se, no ha resultado Ha sido una jugada bastante intensa, claro Presagio ha tratado de... De cubrir el borde con esas bolas de fuego Que son buenísimas para los personajes que tienen problemas para volver Como es el karate que a mí Y... Y claro Yo creo que Dr. Sal Ante la desesperada Ha intentado arreglarlo con ese gol Movimiento suicida Pero que si sabes hacer Si sabes direccionar bien y esas cosas No suele funcionar Es un movimiento suicida Que a veces sí sirve Para atracar Pero que no va a funcionar del todo Y bueno, ¿eh, Pitor? Continúa tú Pues nada Aquí estamos Empieza el segundo combate Aquí vemos cómo empieza Tradeando Presagio bastante bien Ahora ha perdido un poco de vida Dr. Sal está también despertando Pero a ver qué tal Porque Empresario se ha llevado a primera Pero esto no está todavía acantado Puede ser un empate Vemos cómo le está tradeando poco a poco Coge Madre mía Se bloquea, bloquea Y le sigue dando ataques básicos Luego va... La verdad es que Ridley tiene una movilidad bastante sorprendente Que parece que es un personaje pesado Pero ahí lo vemos Que se mueve súper súper fácil Lo espera en el borde Cargando ese smash Pero no ha sido posible Ahí lo van para los aires Ambos están también bastante empatados Pero Dr. Sal está ya haciendo vida Tampoco ahora va a empezar A escoger un poco los golpes Puede ser que incluso acabe volando Pero vean Pues se están bloqueando Y este mapa mola bastante Porque no hay así aparentemente Destino final En ninguna plataforma Ah no Bueno Este no es destino final Pero Bueno Sigue entradeando Y Ahí estamos Dr. Sal ya le sigue Buah Le ha echado la primera vida Le ha quitado Tenía 130 de vida Y bueno A ver si consigue rascar Bastante porcentajes Y parece que sí Ya va por el 30% Porque esto es bastante importante Porque le puede sacar ventaja En esta vida O sea A partir de aquí El porcentaje que lleve Ambos Ahora está más Más cuidadoso De a tosar Porque sabe que Que tiene que intentar Eliminarle cuanto antes A presagio Porque todo esto Está siendo beneficioso A poco a poco Veamos como bloquea Uff Le contrarresta eso Por los aires Y le vuelvan otra vez Por los aires Puede ser que esto sea La segunda vida Como sea la segunda vida Está bastante sentenciado Y efectivamente 3-1 Esperemos que no sea un perfecto Porque si no Va a ser bastante tilteante Para Dr.Sall Pero presagio lo está haciendo Bastante, bastante, bastante Tremendo en esta partida Y buah Lo estampa contra pantalla Dr.Sall Bastante bien Porque no ha conseguido Que le quite ninguna Pero dos pidas Frente a una 15% Frente a cero Bueno ahí vemos que tal El tradeo Y ahora está jugando Un poco más los bordes Aunque se centran Ahí le ha hecho El movimiento sísmico Este es mi karateka Y ahora parece que está Secando un poco mejor Dr.Sall Pero justamente cuando lo digo Presagio coge la delantera Y le espera en el borde Le espera en el borde Está atacando con esa Bola de fuego Parece que sigue Contrarrestando con las patadas Y... Madre mía Pero es que Dr.Sall Está ya al 100% de daño O sea que a partir de ahora Empieza A volar como una palomita Ahora están secando Los dos bastante empate Le arrastra Y le arrastra por todo el mapa Pero no ha conseguido salir Ha salido animación Pero no ha acabado saliendo Y sí le rebota contra el borde Y al final Pues Esto es un 2-0 Para Presagio La verdad Bastante Bastante reñón Muchísimo vacío O sea Madre mía A mí no me puedes poner Estas cosas después de comer Porque Guau